¿Se acuerdan que Messi le reclamó por Instagram a Jamie Carragher por criticarlo? Bueno, pues ahora Cristiano hizo lo mismo. Pues resulta que Transfer Market hizo una lista de estas que hace este sitio y al portugués no le gustó. Pusimos en Instagram una lista de los 10 jugadores mayores de 33 años y Cristiano estaba en el primer lugar, pero nos dijo que merecía valer más. Nos mandó un mensaje por redes, los encargados le respondieron por qué y le dijeron, del grupo de tu edad eres por mucho el número uno. Eran entre 30 y 50 millones de diferencia, entonces envió unas sonrisas y nos bloqueó. Esto lo reveló Daniel Bush, manager del sitio Transfer Market en Inglaterra. Actualmente Cristiano está valorado en 35 millones de euros de acuerdo a esta página especializada en el valor de los futbolistas. El United pagó 16 millones por él. ¿Qué les parece, cracks? Cracks, toda la mejor información la encuentran aquí, en su canal favorito. Suscríbete. El inminente fichaje de Adama Traoré va a traer consecuencias inmediatas en el Barcelona. Eso es lo que reportan medios en España. Mundo Deportivo dice que Xavi y la directiva tomaron una decisión, que Dembélé se vaya del equipo y si es vendido durante los días que quedan en el mercado, mejor. Si no es así, se mantendrán en su postura de no alinear al francés. Mientras que Álvaro Morata ya regresó a Turín para entrenar con la Juventus, pero su agente se mantiene en Madrid para ver qué va a pasar con el delantero, pues la Juve no lo va a comprar al final de la temporada y pertenece a los colchoneros. Por cierto, aún no es oficial, pero Fabrizio Romano asegura que lo de Adama está hecho. Llegará a préstamo con opción a compra no obligatoria de 30 millones más variables. El Barça pagará todo su sueldo hasta junio. Mañana se firmará el acuerdo. Otro fichaje no oficial, pero ya amarrado, es el de Blachowicz. La Juve pagará a la Fiore 75 millones con variables incluidas. Noticias hay en todos lados, pero los números no engañan. Somos el mejor informativo del mejor fútbol. Sergio Ramos habló y no dejó bien parado a Messi. ¿Por qué? Porque sin querer el defensa del Paris Saint-Germain, reveló que antes de fichar por el Paris, ya había hablado con el argentino de encontrarse en Francia, aún y cuando Messi dijo que no había tenido contacto con otro club que no fuera el Barça. Ya antes de venir aquí, de firmar el contrato, ya hablaba con algunos jugadores, ¿no? En el caso de Leo también, manteníamos el contacto con Messi, ya lo hablábamos antes, y también con Neymar y algún que otro compañero más, con Keylor Navarro. Y mientras en Francia hay algunos medios que dicen que el Paris Saint-Germain sigue intentando convencer a Mbappé de renovar, en el Madrid ya lo esperan. Interesa fichar a Mbappé. Es un jugador muy muy top y aquí siempre queremos jugadores así. No es un secreto que el Madrid le quiere, dijo Toni Kroos. Kroos también reconoció que será raro enfrentarse a su ex capitán Sergio Ramos en la Champions. No ha sido un compañero más, ha sido el capitán. Será raro, pero eso es fútbol. Cracks, ¿se imaginan un torneo entre los equipos de la UEFA y los de la Conmebol? Pues esto podría ser posible. Y así lo plantea Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol. La unión de Conmebol con UEFA no tiene que ver contra FIFA. La unión de Conmebol con UEFA tiene que ver con muchísimos intereses que tenemos creados entre ambas partes. Porque no es que solamente Sudamérica dejó de jugar con un equipo sudeuropeo, sino que los equipos europeos también dejaron de jugar con un equipo sudeuropeo. Por eso la importancia de una relación más cercana, más estrecha. Por eso hablar de Nations League entre Sudamérica y Europa tiene mucha relevancia, porque los europeos también saben que necesitan jugar con los sudamericanos. Hoy la propuesta fue CBF y dejemos a los técnicos de ambas confederaciones trabajar sobre la posibilidad y eventualmente el formato de lo que se puede hacer a futuro. Cracks, hoy va un saludo para los aficionados de Independiente de Avellaneda, el equipo que más Copas Libertadores ha conseguido. Mañana saludaremos a los hinchas de algún otro equipo. Nos vemos en el próximo video. Las noticias breves que tienes que conocer, sí o sí, en corto. Aubameyang pide al Milan el doble del salario de Zlatan Ibrahimovic para regresar, reportan medios en Italia. Ander Herrera podría dejar al PSG para ir a Lyon, que busca sustituto ante la posible salida de Bruno Guimaraes. Y la ex Moriba regresará a España para jugar cedido por el Leipzig al Valencia lo que resta de la temporada. En Inglaterra dicen que el Crystal Palace insiste en tener cedido a Donny Vandevic, por lo que el Manchester United ya analiza esta opción. Oscar Minguesa no quiere salir del Barcelona, pese a que ha tenido ofertas de Francia, Italia y la propia Liga de España para jugar prestado. El Ajax negocia con el Tottenham para intentar fichar a Bergwijn. El club holandés está dispuesto a ofrecer 23 millones por el atacante de los Spurs. La promesa de 19 años a Matt Diallo fue cedido por el Manchester United al Rangers de Escocia hasta el final de temporada. Cracks, Fer, parte final del video. Comenzaron las eliminatorias y ya saben que la zona con Mebol se pone dura la cosa. Vamos a repasar lo que se vivió en el Ecuador contra Brasil. Ganaba Brasil con gol de Casemiro al minuto 6, pero Ecuador lo empató al 75. Y decimos que fue partido accidentado porque al 15 el portero Alexander Dominguez se fue expulsado por esta jugada. Y luego Emerson también salió por doble amarilla. Minutos después, roja directa para Alisson Becker por esto, pero el árbitro vuelve a ir al VAR, rectifica y lo deja en tarjeta amarilla nada más. Se terminaba el partido y se marcó penal de Alisson y expulsión para el arquero, pero otra vez apoyado por el VAR, el árbitro anula el penal y anula la roja para Alisson. Se salvó Brasil de perder el invicto 1-1 final. Luego, previo al Chile contra Argentina, se vivió tensión extracancha y es que algunos jugadores de la selección albiceleste subieron a sus redes una especie de queja por el tiempo que le hicieron esperar para entrar al país. Entre ellos, por ejemplo, Nicolás Otamendi, el Divo Martínez que subió esta polémica historia. Chéquenla. ¡Tirobo! ¡Tirobo! ¡Oh, encontró un Zuhus! ¡Me encontró un Zuhus! Lo que no gustó de esto, Fer, fue el iconito este como de vómito a un lado de la bandera de Chile. Eso da a entender muchas cosas malas. Sí, o sea, de hecho el Divo lo borró ya, pero obviamente no pasó desapercibido. Por ejemplo, para el vicepresidente y ministro del Interior y Seguridad de Chile, Rodrigo Delgado, que exigió disculpas públicas. Yo leí por ahí que algún jugador hablaba de Quilombo. El verdadero Quilombo lo tenía la delegación argentina en sus papeles, justamente por la labora negada de esos mismos funcionarios de salud a los cuales ellos se burlan. Ellos se burlan de los funcionarios, se burlan de la aduana, se burlan de un perro que busca droga. Yo quiero decirles que más que burlarse debiesen estar agradecidos del trabajo y la colaboración, porque tenían un verdadero Quilombo en sus papeles. Un poquito más de respeto a la bandera de Chile, porque vi ahí una historia que ponía un emoticón bastante desagradable al lado de la bandera de Chile. Yo les pido respeto y ojalá durante esta jornada se puedan también referir al tema desde la delegación argentina y pedir disculpas a Chile y a las instituciones. Así que, bueno, seguramente cuando estés viendo este video ya se sabe cómo quedó el partido, que es lo que verdaderamente importa. Y bueno, se habrán enterado en nuestras redes sociales, dejen aquí abajo en los comentarios qué les pareció esto, qué les pareció el partido. Los vemos ahí abajito. Y recuerden que aquí al ladito está otro video para que se sigan informando y canales hermanos de Cracks también están aquí abajito los links para que vayan directo, porque ya tenemos también titulares ahí en Cracks Argentina. Vayan, nosotros nos vemos en el próximo video.